hola bueno a ver ya está ha salido hace seis minutos el tráiler oficial de together with me next chapter dios estoy pronto esto va a empezar estoy muy nerviosa así que bueno vamos a ver qué nerviosas y por fin y aquí vamos a ver qué monos se casan esto parecía en el teaser de monos sí sí calma calma ya está ya está y como que el padre asqueroso tío no 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 mira 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 no me acuerdo su nombre o también el final ya hostia adulterio de rio como es que haber drama en las tres parejas Hostia Chaval, venga Hola, que cambio con el mustache Vale, va a ser un drama para todos Uh, que mujeriego Uh, que puteo Hostia Vamos a llorar, eh Mira No 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 Why are you crying? Este es el principio o el final El miércoles sale, el 26 de septiembre No, no, no No, Dios mío Madre mía, va a haber mucho drama Pero es que las tres parejas Dios y el Es que, madre mía Uh, mira, 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 mira Dios Va a haber drama en las tres parejas Pero es que, Dios Bueno Esperemos el miércoles A ver Yo espero que acabe bien Vamos Digo yo Porque Si no Telita Pero bueno Vamos a ver el próximo miércoles Las estrenan y Vamos a ver Ay Pero vamos a sufrir muchísimo O sea, yo creo que más incluso Que en la primera temporada Adiós No No A No Cuando Das